El Cine de la Provincia Es un clásico Siempre el primer fin de semana de octubre Ya está agendado Y son propuestas súper interesantes Que vienen de la mano de la Alianza Francesa Ellas se acercan al espacio Inca Y ahí podemos armar la programación y demás Y es súper importante porque son películas Que no llegan a los cines comerciales Películas muy buenas Y que si no fuera por este ciclo Que está circulando por todos los cines de todo el país No podríamos verlas Sobre todo en una sala Con las características No solo las características del espacio Que siempre decimos que es muy buena Sino en una sala de cine Que se disfruta la película de otra manera Y además en la sala del espacio Inca Eso déjamelo decir a mí Ahora me vas a decir horarios Días y todo lo demás Pero cuéntenme cuáles son las propuestas de este año Bueno, desde la Alianza Bueno, agradecemos este espacio Eugenia es profe de la Alianza Yo directora de la Alianza Y organizamos este ciclo Este año por décimo octavo año consecutivo Empezamos en el año 2000 Estas películas son cedidas por la Delegación Argentina De las Alianzas Francesas Y como dijo Carla Están de gira durante todo el año Desde marzo hasta diciembre Paseando por todas las alianzas del país En octubre llegan a Tandil Este año temático Es interesante mencionar esta cuestión Este año las películas son Van a mostrar, van a reflejar La diversidad de la juventud en Francia Ajá Así que bueno, es una buena oportunidad Para abrir el espectro cultural Y ver otra realidad, ¿no? Totalmente ¿Se acuerdan de alguno de los títulos? Sí, por ejemplo la primera Bueno, ya damos horarios Bien, dale Empezamos mañana Sábado, domingo y lunes 20 y 22 horas La primera película es Ophelie lo dice Dalís Bueno, los títulos Qué bien le sale Que no diga ella, por supuesto Qué bien le sale Bueno, y así que Eso es un drama De la juventud de Francia Bien Y alguna otra Nos vamos a recorrer ¿Cuántas son en total? Son cinco películas Son cinco Dos mañana sábado Dos el domingo Y la última el lunes a las 20 Perfecto Sí Carla, ¿los costos, digamos, para acceder? La entrada al ciclo es libre y gratuita Tienen que ir un rato antes Media hora antes de la función Para retirar las entradas Y como tenemos 20 anticipadas Si quieren sacar ya para todo el ciclo Pueden ir y sacarse las entradas un día para todo el ciclo Y este año, charlando luego con Inés Nos parecía importante Contarle a la gente que está la posibilidad De que el que quiera acercarse a ver una película Nos puede traer un alimento no perecedero Ah, qué bueno Y lo llevaríamos al comedor de los chicos de Cacha Qué bueno Ya que, bueno, también hablábamos con la gente de la Alianza Y con Carla Tenemos la oportunidad de darle al público de Tandil Y la zona Cinco películas gratuitas Entonces está bueno colaborar con una institución Sí, lleven alimento no perecedero Que va a ser bienvenido Y van a irse contentos del cine Cine francés, nada más ni nada menos Recordamos, comienza mañana y hasta Es sábado y domingo a las 20 y a las 22 Y el lunes a las 20 horas Buenísimo Así que aprovechen en el Espacio Inca Acá en la calle Yrigoyen Por si alguno no sabe Dónde estaba el Club Santa Marina El viejo y querido Cinealpa Claro Que ha sido convertido en una sala de primer nivel Bueno, creo que la mayoría de los tandilenses Ya lo ha podido comprobar Chicas, muchísimas gracias Gracias Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias y bueno, éxitos Espero que nos veamos antes del año que viene Pero si no, con el ciclo del año que viene Seguro Seguro Y a los docentes de la Alianza Todos nuestros alumnos Los esperamos mañana Y bueno, público de Tandil Y del Espacio Inca Unizar Chicas, muchísimas gracias Gracias Cine francés en el Espacio Inca Para aprovecharlo Muy buena filmografía Nos vamos a la pausa Ya está aquí en los estudios del Ecomultimedios Gracias